Buenos días. En el Quién es Quién a los precios de los combustibles con corte al 28 de marzo, tenemos que la gasolina regular la encontramos en el margen más alto con tres pesos con 38 centavos en la estación de servicio de la marca BP, en Tenabo, Campeche, con un precio promedio al público de 21 pesos con 99 centavos por litro. El margen más bajo con 16 centavos se registró nuevamente en la franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, con un precio promedio al público de 18 pesos con 54 centavos por litro. Por lo que hace a la gasolina Premium, el indicador de ganancia más alto con tres pesos con 54 centavos, también lo tuvo la marca BP en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con un precio promedio al público de 23 pesos con 99 centavos por litro. El margen más bajo con 20 centavos, una vez más lo encontramos en la franquicia Pemex en Tabasco, con un precio promedio al público de 19 pesos con 93 centavos por litro. El margen más alto en el diésel con tres pesos con 96 centavos lo encontramos otra vez en BP, en Tenabo, Campeche, con un precio promedio al público de 23 pesos con 9 centavos por litro. BP en Campeche y en el Estado de México se llevó el primer lugar con el indicador de ganancia más alto en los tres tipos de combustible. Respecto al indicador de ganancia más bajo en el diésel con 16 centavos, lo encontramos en la estación de servicio de la marca Rendi Chicas en Chihuahua, Chihuahua, con un precio promedio al público de 20 pesos con 40 centavos por litro. Ahora vienen los indicadores de ganancia semanales por marca, Redco, Chevron y Arco. Una vez más fueron las más caras. Se recomienda a los consumidores que busquen las marcas más económicas que esta semana, siguen siendo Orsan, G500 y Jackson Mobile. Con corte al 31 de marzo, el precio de la mezcla mexicana de petróleo nuevamente observa un descenso respecto a la semana previa, al promediar 59 dólares con 25 centavos por barril. En el caso de los precios promedio diarios por combustible, con corte también al 31 de marzo, tenemos el precio de la gasolina premium en 21 pesos con 93 centavos, el diésel en 21 pesos con 44 centavos y la gasolina regular 20 pesos con 39 centavos. Respecto a las acciones de verificación a las estaciones de servicio y diésel, al 1 de abril se atendieron 299 denuncias recibidas a través de la app litro por litro. Se realizaron 223 visitas, dos gasolineras se negaron a ser verificadas. Esta semana tuvimos menos problemas con las estaciones de servicio que no se dejaron verificar o colocar sellos, pasando de 9 a 3 en total. A través de la app litro por litro se identificaron los siguientes precios. En la gasolina regular, la más barata se vendió en San Mateo Atenco, Estado de México, por G500 en 18 pesos con 51 centavos. Y en Medellín, Bravo, Veracruz, por la franquicia Pemex en 18 pesos con 59 centavos. Mientras que las más caras nuevamente en Culiacán, Sinaloa, por Chevron, en 22 pesos con 35 centavos. Y en Chilpan, 5 de los Bravo, Guerrero, por la franquicia Pemex en 22 pesos con 11 centavos. En lo referente a la gasolina premium, la más barata se vendió en Veracruz, Veracruz, por EPSOL, en 20 pesos con 25 centavos. Y en Centro Tabasco, por G500, en 20 pesos con 29 centavos. La más cara en Culiacán, Sinaloa, por la franquicia Pemex, en 25 pesos con 50 centavos. Y Chevron, en 24 pesos con 65 centavos en la misma ciudad. Por segunda ocasión, la misma estación de franquicia Pemex, ubicada en Boulevard Francisco y Madero, número 3088, Colonia Guadalupe, Victoria, en Culiacán, Sinaloa, tuvo el precio más alto. Por lo que recomendamos a los consumidores buscar opciones más económicas en la misma ciudad a través de la app Litro por Litro. En cuanto al diésel, el más barato se vendió en Ciudad Madero, Tamaulipas, por la franquicia Pemex, en 19 pesos con 80 centavos. Y en Veracruz, Veracruz, también por la franquicia Pemex, en 19 pesos con 85 centavos. El más caro, en Angostura, Sinaloa, por la franquicia Pemex, en 23 pesos con 89 centavos. Y por móvil, en Simapán, Hidalgo, en 23 pesos con 17 centavos. Seguimos monitoreando las condiciones en las que se encuentran los servicios sanitarios en las estaciones de servicio. Respecto al quién es quién en los precios del gas LP al 28 de marzo, el gas LP estacionario tuvo el indicador de ganancia más alto con cinco pesos con 43 centavos en gas Flama Azul en Azcapotzalco, Ciudad de México, con un precio promedio al público de 14 pesos con 99 centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo con un peso con 78 centavos lo encontramos en Chihuahua, Chihuahua, con Servigás, en un precio promedio al público de 11 pesos con 57 centavos por litro. El gas LP por cilindro con el margen más alto lo encontramos con nueve pesos con 43 centavos en la marca Lomas Gas en Coajimalpa, Ciudad de México, con un precio promedio al público de 27 pesos con 74 centavos por kilo. El indicador de ganancia más bajo con un margen de dos pesos con 32 centavos lo tuvo Servigás en Hidalgo del Parral, Chihuahua y un precio promedio al público de 21 pesos con 43 centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP al 30 de marzo, descendiendo al promediar 23 pesos con 28 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario también disminuyó, quedando en un precio promedio de 12 pesos con 46 centavos por litro. Respecto a las acciones de verificación en el gas LP, realizamos 50 verificaciones identificando infracciones en seis casos de 190 cilindros verificados, 31 fueron inmovilizados por encontrarse en mal estado, lo que representa un incremento considerable a lo detectado en semanas anteriores, por lo que se solicitará la colaboración de la ASEA para realizar operativos, principalmente en las zonas en las que se identifique un mayor porcentaje de cilindros en mal estado y con ello poder proceder hasta la clausura del establecimiento. En una estación de la marca gas del nordeste en Reynosa, Tamaulipas, se negó a ser verificada. Acudiremos nuevamente con apoyo de la Guardia Nacional. Durante una visita a otra estación en Humán, Yucatán, una vez realizadas las pruebas volumétricas, se detectó que entregaba casi ocho por ciento menos gas a los consumidores, por lo que se colocaron sellos de inmovilización. Es cuanto. Gracias. Gracias.